El Gigante con Sabor El Gigante con Sabor El Gigante con Sabor Venga ese sabor Venga ese sabor El Gigante con Sabor Báilalos a brazos Y venga ese sabor Suena con Sabor El Gigante con Sabor Nota Colombia Vaya sonido Génesis El Chavis Licona Una noche muy oscura Una noche sin luceros Los luceros se encontraban en tus ojos al mirar Las estrellas no brillaban Brillaba solo tu pelo Tu perfume me embriagaba Y empezabas a despertar Mi corazón por ti vibraba Eres un gran anhelo Eres un gran anhelo El alma casi me robaba Quiero estar junto a ti Eres mi vida Eres mi todo Eres mi canto Eres mi sueño Para mí Para mí tú eres un angelito Si ya me dejas en el mundo Te existo Vamos a ver sabroso El Gigante con Sabor Nota Colombia Y ya se va señores Clásicos de Clásicos El Gigante con Sabor Nota Colombia Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo No